Y hace poco me enteré que tienes ahí un problema de pensión alimenticia, ¿puedes hablar de eso? No puedo hablar de eso por el tema que se está llevando, o sea, todos los procesos me piden que... Pero no soy yo el que tiene la... El problema. Es al revés, o sea, la situación... ¿Se llama denuncia o demanda? ¿Qué es? ¿Es una denuncia o una demanda por pensión? Es una denuncia, no, es que no es por pensión, es custodia. O sea, es custodia. Yo tengo a mis hijos conmigo por situaciones que no estaba conforme y que otra vez la prensa... Lo hizo al revés. Lo hizo al revés, y los que hablaron, hablaron a su conveniencia, pero yo tengo todo también, de nuevo, tengo todo en orden y estoy presentando mis pruebas, estoy esperando, ya estamos en la etapa final de eso. Pero esto es el proceso, por eso no puedes hablar de eso. Ajá, sí, por eso no puedo hablar de eso, pero también, de nuevo, todo esto que estoy haciendo no es para perjudicar a nadie, o sea, creo que la gente... Y hay algo que tengo que dejar claro. Creo que nosotros los que estamos viviendo la opinión pública es un arma contra nosotros, totalmente. Ah, eres figura pública, te voy a hacer un escándalo y te vamos a amedrentar y va a salir tu prensa y va a salir la nota. A mí hagan el escándalo que quieran. O sea, yo soy persona, mi personaje es Alan Saldaña y es el comediante. O sea, yo como persona, estoy presentando estas situaciones como persona. No por eso me voy a amedrentar. Claro. O sea, y es una desventaja, vaya, cuando se polariza la información. Realmente yo que nunca había visto estas situaciones, jamás, creo que no he construido mi carrera a base de hacer escándalos y polémicas. No las ocupo, creo que mi trabajo habla por mí mismo. Y cuando empecé a enfrentar estas situaciones, ni sabía. O sea, realmente he ido aprendiendo a quedarme callado, a qué decir, a dónde se tiene que enfrentar realmente el problema, a pesar que la prensa, porque al principio iba y daba entrevistas a la prensa y ellos agarraban lo que les convenía. Y, puta, yo quiero decir la verdad porque cuando uno está diciendo la verdad como que dices, ¡Ay, cañón! ¿Por qué me lo voltean? O, ah, bueno, este medio no me hizo caso, déjame ir con otro para que me escuche. Y luego a ese medio le hacen, cortan los pedazos y, hijosos, ya fui aprendiendo. Ya, ya al fin y al cuento me tocó aprender a la mala, pero es una situación como que difícil. Pero de nuevo, voy de la mano y no voy a perjudicar a nadie, no voy a hacerle daño. Nada más que voy a proteger a mis hijos de la situación que yo considero que está mal y que una autoridad va a ver si tengo la razón en lo que yo estoy peleando. Entonces, eso, esas situaciones que uno enfrenta, pero voy de la mano de Dios y voy saliendo adelante poco a poco, ya solucionó uno, vamos a solucionar y vamos a seguir adelante con todo lo demás que sigue. Porque, bueno, todos tenemos pedos, el pedo es que los míos los hicieron públicos, ¿verdad? Mi vida personal los hicieron públicos y dices, ¡híjole, qué gacho! ¿Por qué eres alguien? Sí, claro. Si hubiera agarrado a Juan Pérez que a lo mejor no tiene redes sociales y no es famoso, pues no pasa nada y a lo mejor, y hay mucha gente que está viviendo lo que estás viendo tú. Me escribieron cuando hice mi video aclarando la situación que la prensa, porque el último, ¿sabes qué hice, güey? Dije, desde mis redes, desde mi trinchera, güey. Claro. Voy y le doy una entrevista a fulanito y saca de contexto lo que digo. Voy y le digo a otra fulanita y editan el video. Voy y le digo, o sea, total, yo quiero que les pongan la verdad y me estoy haciendo jerakirí yo solo. Claro. Dije, desde mi trinchera, ahí nadie edita, ahí nadie habla. Se sube, ¿cómo va? Hago el video sin editar, sin grabar, y tantán. Y ahora sí, ahí la cara, el que quiera creer lo que quiera creer, ya. Cada quien. Dije, así pensé. Y cuando hice el video mucha gente me escribía, no, sí, Alan, yo estoy viendo por lo mismo. Muchos testimonios de gente que estaba viviendo situaciones. Y dije, wow, o sea, no soy el único, güey. También eso me tranquilizó. Yo leí todos los comentarios, siempre leo todos los comentarios de la gente. Porque como expongo mi trabajo a la opinión de la gente, pues veo, les gustó o no les gustó. Entonces, igual hice lo mismo con esos videos. Leí todos los comentarios, les di me gusta. No los contesto a todos porque ahí me quedo todo el día, dos días. Pero leí, igual en Instagram, los mensajes, aunque me hablaban ofendiéndome. No, pues en su momento voy a decir la verdad, Dios te bendiga, güey. Los leía y les contestaba. Me tomaba mucha risa porque había gente que me escribía, chinga, tú, puta, eres un cabrón. Y que no, pues mi pedo. Dios te bendiga, güey. O sea, qué más. Ah, qué bueno que me contestaste, güey. Oh. Chinga, chinga. Qué pedo con este vato, güey. Sí, la raza está loquita, está loquita. No, no mames. Ya me rayó la madre, güey, lo que me iba a morir. Y luego, gracias por contestar. Y gracias por contestar, güey. Ojalá todo se arregle. Ahora me dan ganas de a mí escribir lo mismo, chinga. Qué cabrón.